Un tema que me parece importante aprovechar la presencia de la directora de Planeación y que tiene mucho que ver con competitividad, señor Presidente. Usted recordará que su señoría y el entonces senador Duque, con muchos más senadores, hicimos un debate y en la reforma tributaria que no votamos del señor Presidente Santos, señalamos la inconveniencia de revivir un fondo parafiscal de los combustibles, imponer dos tributos adicionales más. De esa reforma tributaria a hoy, el galón de gasolina ha aumentado en 1.500 pesos. Esa fórmula perversa que inició en el gobierno del presidente Pastrana, con el Chiqui Valenzuela como ministro de Minas, ha disparado de tal forma el costo de los combustibles, que es muy difícil pedirle, señora directora de Planeación, a un camionero, a un transportador, que maneje sus costos cuando casi el 70% de la canasta de costos es inamovible, porque es del gobierno, peajes, combustibles, etc. A mí sí me parece que en aras del debate que en su momento hizo Iván Duque como senador y que nos acompañó, debería pensarse en este país y hay una carta firmada por todos los senadores de la bancada del Partido Liberal pidiéndole al senador Iván Duque, que es hoy presidente de la República, abrir el debate sobre la fórmula para calcular. Es injusto que nosotros sigamos pagando combustible colombiano a precio de combustible importado desde la costa del Golfo de México, de Estados Unidos. Estamos subsidiando un sector como el palmicultor, porque mire, senador Roy, lo injusto. Tenemos que pagar el petróleo colombiano como si lo trajéramos de México, de la costa del Golfo de Estados Unidos de México. Pero el etanol lo pagamos con un subsidio interno, porque si lo pagáramos a precio de importado, valdría la mitad. Incluso podría valer menos. Yo sí creo que ese tema debemos abrirlo. Señora directora de planeación, abramos ese debate. No le tengamos miedo al debate sobre precios de combustible.